Hola amigos Hola amigos, estamos aquí con la familia de Guitarra Sandina Hoy vas a aprender un tutorial cortito pero muy significativo de uno de los temas que está pegando actualmente El tema Yo he sido tu amiga La tonalidad que vamos a escoger va a ser La menor Entonces este tema de Flor Mileña vamos a aprenderlo de la forma más sencilla Mucho ojo con las escalas La primera escala empieza en el traste número 2 de la tercera cuerda Primera melodía Luego, quinto traste de la segunda cuerda Luego, quinto traste de la primera cuerda Luego, tercer traste de la segunda cuerda Entonces, uniendo todas estas escalas sonaría así Ahora, si conoces algunos acordes por allí como el Do Mayor, el Fa Vamos a tocarlo de esta manera Pero sé que de repente, por ahí viste, son unos acordes un poco diferentes El Fa Mayor que conoces aquí, también lo vas a encontrar aquí a la altura del traste número 3 de la cuarta cuerda Cinco de la tercera cuerda Y cinco de la primera donde está la melodía Esta parte Luego, Do Mayor Entonces, los acordes utilizados son La Luego, Do Mayor Fa Do Luego, La Tónica La menor Entonces vamos a tocar todo junto La Tónica La Tónica